Por estas calles en las que resuena la marcha de los caballos, la gente camina despacio así como sin prisa. Hace un siglo se crió un niño que sintió un llamado especial de servicio social a través del sacerdocio. Hola, bienvenido a Sacañaza, la tierra que vio nacer a Monseñor Tomás Alberto Clavel. Monseñor Tomás Alberto Clavel Méndez significa para la iglesia y para Panamá la figura de un gran hombre entregado sobre todo no solo al servicio de la fe, sino también al aporte que dio en su vida. Fue uno de los 10 hijos de un matrimonio conformado por una humilde pareja en Cañazas, provincia de Veraguas. A los 12 años se corrió la voz de que en el apartado pueblo vivía un niño muy inteligente, pero que además quería ser sacerdote. Inició sus estudios en el Seminario Menor de Panamá. Así los años fueron pasando hasta ingresar al Seminario Mayor en Costa Rica. Ganó una beca y estudió Teología y Derecho en la Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia. Al culminar, viajó a Estados Unidos en donde estudió inglés y a la edad de 33 años lo consagraron obispo en la Catedral Metropolitana. Fue considerado el obispo más joven del mundo por casi una década. Fue ordenado sacerdote el 7 de diciembre de 1947 en esta Catedral por Monseñor Betman. Y también fue consagrado obispo el 25 de septiembre en esta Catedral de 1955. Y también fue elegido arzobispo de Panamá en el año 1968. Más allá de ser cura, su personalidad y visión lo llevó a convertirse en el primer arzobispo nacido y criado en Panamá. Aquí nació el primer obispo nacional panameño. En esto, ese es el orgullo que nos llevamos los panameños de ser, de que los cañaseños, de ser la cuna donde nació el primer obispo panameño. Y posteriormente, Monseñor Clavel llega a ser el primer arzobispo nacional. Los anteriores habían sido extranjeros. Es Monseñor Clavel el primer arzobispo nacional. Entonces, para los cañaseños, esto es un orgullo. Hoy en su natal, es recordado por su sobrina Irma Clavel. Dijo que Monseñor influyó en su vida, así como lo hizo con cientos de personas. Me motivó para que yo estudiara medicina, pero con el fin de que ayudara a la gente pobre, la gente de campo y sobre todo los indígenas de Cañasa, que en ese tiempo parte de Cañasa era la camarca indígena. A Clavel Méndez le preocupaban las personas que acudían desde áreas remotas a atenderse en el hospital de Cañasa. Se quedaban en la interperie debajo de los árboles, junto a una fuente de agua, ahí cocinaban. Y eso le preocupaba y le dolía mucho ver a esos indios en la interperie. Y de eso motivó que hiciera un albergue para que ellos tuvieran una posada. Pero su trabajo no solo se desarrolló en la provincia de Veraguas. Fue nombrado primer obispo de la diócesis de David, que comprendía las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro. Dejó huellas en las ya citadas provincias. Así lo manifestó el consagrado periodista Joel Rincón, quien puntualizó que Monseñor reconocía la labor de los medios para educar y evangelizar. Él tenía una visión muy grande y tenía mucha fe en la comunicación social. Radio, televisión, periódicos. Entonces por eso era la iniciativa de él, de tener a los periodistas unidos, porque él creía mucho en eso. Fue gestor de que se transmitieran las homilías los domingos, sobre todo desde la iglesia catedral. Y él creía mucho en los medios de comunicación. Él sentía que los medios de comunicación deberían estar siempre preparándose, avanzando, adelantando, actualizándose y que siempre se manejara, como él decía, porque dice la palabra de Dios, ¿no? Predicar la buena palabra, dar la buena noticia. Vivas quedan pocas personas que conocieron y trabajaron muy de cerca a Monseñor Clavel. Hoy nos hemos trasladado hasta Boquete, provincia de Chiriquí. Aquí vive el profesor Miguel Espino. Aquí encontramos a su secretario personal, Miguel Espino, catedrático y periodista. Tiene más de nueve décadas. Las oportunidades que la vida le ha dado las recuerda con alegría. Primero recordó que Monseñor fue muy jocoso, además de ser un hombre muy ilustrado, del cual mucho aprendió. Clavel yo nunca lo vi como hombre brujo, pero sí como un hombre amable que se preocupaba a ser, usó una palabra un poco difícil, pero a ser feliz a los demás. Espino fue el secretario personal del obispo durante toda su labor en Panamá. Le dije, bueno, Monseñor, usted, esto es el obispo más, es considerado en la prensa internacional, eso fue verdad, el obispo más joven del mundo. El nuncio, de apellido Bernier, era un hombre muy bajito, ¿no? Y me dice Clavel, sí, es verdad, la prensa internacionalmente me se refiere a mí como el obispo más joven del mundo y parece que voy a ser ordenado por el nuncio más chiquito. Y aunque han transcurrido 33 años de su desaparición física, es recordado por sus emblemáticas obras, en su mayoría en pro de la comunicación y la educación y el servicio a los más desfavorecidos. Es así que Monseñor Clavel de forma espontánea cedió el edificio donde funcionaba el arzobispado panameño en el casco antiguo para que funcionara la primera universidad católica del país. Y fue Monseñor Tomás Alberto Clavel quien, haciendo referencia a la primera diócesis de tierra firme que es Santa María la Antigua, que luego en 1919 se traslada a este sitio, a la ciudad de Panamá, que dice que esa universidad católica debería llamarse como algo que le da más identidad de católica y de panameña Santa María la Antigua. En el oratorio de la Iglesia San Felipe Neri, el ex magistrado e investigador Víctor Manuel Benavides se refirió al prestigio internacional del prelado panameño. Él fue un padre conciliar. ¿Qué significa eso? Fue un padre que estuvo en el Concilio Ecuménico Vaticano II y él se dedicó a enseñarle al pueblo panameño a través de la radio y las asociaciones cuáles eran las nuevas medidas de la Iglesia Católica en cuanto al Concilio Ecuménico II, que fueron avances, era una transformación de la Iglesia Católica en su tiempo. También el arzobispo emérito de Panamá, Monseñor José D. Macedeño, recuerda cómo el hijo de Cañazas ocupó un sitial importante dentro del Concilio Vaticano II, convocado por su santidad, el Papa Juan Pablo XXIII. Yo estuve en Marañón como párroco encargado de la parroquia y él ve esa figura de Monseñor Clavel en el balcón, antes se podía hacer eso, y no se puede, esperando. Está Monseñor Clavel esperándome en Roma. Yo no conocía Roma y me llevó donde iba a estudiar, me dejó allí y después durante los días del Concilio yo iba al hotel, le encontraba a él y a otros panameños y ese impacto nunca lo olvido, esperándome como un verdadero padre, un verdadero amigo, y me llevó con una caridad, con una alegría, eso jamás, jamás lo puedo olvidar. Monseñor Tomás Alberto Clavel Méndez es recordado como un infatigable misionero en las montañas y rancherías de los indígenas y en las zonas bananeras bocatoreñas, con una jovialidad admirable que estimuló los movimientos laicos y fue mediador en muchos movimientos de la época, entre el 60 y 70. Además, promovió las vocaciones sacerdotales, elevó el nivel de la religiosidad de los fieles en Panamá. A partir de 1964, ofició la primera misa televisada en Panamá. En 1968, renunció a su cargo de arzobispo. Tras su renuncia, cumplió misión de párroco en Chepo y la zona misionera de Bayano. Posteriormente, viajó a California, Estados Unidos, donde fue asignado como vicario episcopal de la colonia hispana en Orange. Hablaba siete idiomas. Cantaba y tocaba dos instrumentos, la guitarra y el armonio. El 13 de octubre de 1988, cerró los ojos para siempre. Sus restos reposan en la cripta de los arzobispos de la Catedral Metropolitana. Muy visionario. Él de verdad iba a las comunidades, más que las comunidades vinieran. Uno de los más grandes personajes ilustres de Panamá del siglo XX, Monseñor Tomás Alberto Flamel Mendes. Para los niños y los jóvenes, hermanos, hermanas, que llegan como se hizo otra vez, haya también otros que respondan al Señor para la vida sacerdotal, la vida pastoral, y que tu testimonio y ejemplo jamás se olviden. Un reportaje especial para CERTV Noticias de la Unidad de Proyectos Especiales. Con la cámara de Marcos Rivadeneira, Vanessa Sueli Posada.